Bueno señores, yo veo cosas que están pasando en el país y me pregunto, ¿y dónde que está el compromiso que tienen los pueblos para que se desarrollen lugares turísticos, para que se desarrollen emblemas en cada parte del país? Debe haber un compromiso de la gente de mantener intacto el entorno donde hay un potencial de crecimiento turístico. Una de las zonas más bellas que tiene la zona de la provincia Monseñor Noel es la Loma de Blanco. La Loma de Blanco es extraordinaria, una belleza increíble. Y ahí, en la Loma de Blanco, hay muchísimos afluentes. Ahí nacen muchas fuentes acuíferas. Se suple gran parte del agua del país en toda esa zona porque esa zona enlaza por ahí con Constanza y eso es extraordinario, muy bello. Señores, y ahí, en toda esa zona de Blanco, hay mucha gente que ha hecho casa de veraneo. Muchos ricos que han hecho casa por ahí. ¿Qué aprovecharon? Aprovecharon que con la construcción de la presa de Blanco y de la presa de Pinalito, en esa zona, se hicieron caminos de penetración para poder ir a esos embalses. Y la gente aprovechó y construyó viviendas de veraneo por esos predios. Y muchos de estos se han dado a la tarea de contratar haitianos y llevan a esa zona numerosos haitianos y lo asientan allí. Y por ahí están viviendo miles, miles de haitianos. ¿Y qué pasó? La Dirección General de Migración se lanzó hasta allá arriba, a la Loma de Blanco, e hizo un operativo y atrapó 188 haitianos ilegales en esa loma, allá arribota, porque ahí hay miles, miles de haitianos indocumentados y están haciendo de todo en esa loma. Entonces, los agentes de la Dirección General de Migración apresaron 188 haitianos ilegales, quienes transitaban en esa zona sin ningún documento. Bueno, es una cosa, señores, que uno la oye y dice, pero ¿cómo es posible que en esa loma estén los haitianos? Bueno, los operativos de migración se realizaron en otros sectores de Bonao, como Villa Liberación, Los Pedregones, eso es todo para allá, para Loma, Los Transformadores, eso es en el barrio de Bonao, Prosperidad, Loma de Blanco, en Loma de Blanco y la ribera del río Yuna encontraron muchos haitianos. En coordinación se hizo el operativo con efectivos militares, agentes policiales y miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental, porque ellos habían recibido la información de que los haitianos se están depredando montañas en el área de Bonao. En las operaciones puestas en marcha con el objetivo de identificar a extranjeros indocumentados en el país bajo las leyes migratorias vigentes en la República Dominicana, fueron utilizados drones, varios camiones y camionetas, empleando el procedimiento adecuado y correspondiente, tal y como establecen las normas. Lo raro es, señores, que estén todos esos haitianos en esa montaña de Blanco. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Que esa situación se está dando en muchos pueblos, donde hay hacendados que en sus fincas tienen contratados cientos de haitianos. ¿Y ellos qué hacen? Lo ponen a vivir en casuchas, en la misma finca, en la montaña. Entonces, las montañas del país están minadas de haitianos indocumentados. Y creo que migración tiene que hacer presión a los hacendados, a los hacendados que están llevando haitianos para dejarlos viviendo en la parte alta. Porque esos haitianos, señores, están acabando con bosques, haciéndole daño a zonas protegidas. Y miren, esa zona, esa zona de ahí que está en blanco, es una zona muy bella que hay que protegerla. Ojalá, ojalá que migración siga realizando este tipo de operativo y que siga sacando a los indocumentados de esa parte alta de Bonao. Pero además, la gente de medio ambiente tiene que preocuparse porque aparte de que muchos haitianos están por ahí, se le está haciendo mucho daño al ambiente. Y eso hay que hacerlo, hay que protegerlo. Ahí está 188 haitianos por allá, por la Loma de Blanco en Bonao. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.